Y bueno a todos gente, ¿qué tal estáis? Soy MisterCloro10 y estamos por aquí de vuelta por el canal en un nuevo vídeo de Fall Guys Hoy gente, os traigo un videazo, la verdad, eh, tengo que admitirlo, es nada más ni nada menos que con solo una mano, ¿vale? La otra mano, la veréis en la pantalla, que la tengo así, en plan, estoy con la mano en la cara Y nada, es una partida increíble, vais a flipar, eh, es una locura que intentadlo vosotros para que veáis lo difícil que es jugar con solo una mano, es bastante complicado Y nada gente, estoy en directo en Youtube, en, en Youtube, sí Estoy en directo en Twitch, ¿vale? Y nada gente, dejad un like que se agradece mucho, nos vemos en el próximo vídeo Suscribíos al canal, estamos cerca del millón de subs en Youtube Y nada gente, nos vemos en la próxima, chao, chao Vale ¿Crees que el Torex te va a superar de Wins? Es que ya me ha superado, pero no pasa nada, en plan, no O sea, la Wins es para, o sea, tiene más el que más juego, ya siempre lo he dicho Sotillano, gracias por el Prime, bienvenido, muchas gracias O sea, yo por ejemplo, en el mes de febrero voy a hacerme unos 3 o 4, 24 horas, ¿vale? En estos 3, 4, 24 horas me haré en cada directo unas 60 victorias a lo mejor Entonces volveremos a coger ventajas, ¿vale? No sé Vale Perfecto Vale Vale Facilito Listo Voy a descansar la pierna Que si no se me entra una rampa ahí en la pierna ¿Cuándo subes el Tour House de tu casa? La subiré cuando lleguen los muebles que me faltan Tengo que traerme la llama a mi nueva casa Así que seguramente veréis un vídeo en el canal Antes de enseñar la casa De trayendo la llama aquí a la casa Veréis un poco ¡Hostia! Vale Literalmente soy inútil en esta prueba O sea, equipo, hacedlo vosotros todos O sea, no hay más Literalmente, en esta prueba soy inútil Así que... Equipo Ganar por mí Solo corre Sí, voy a correr y ya está O sea, un poco... Voy a quedarme por aquí arriba Voy a intentar win Hay un tío ahí con... Ah, bien Pues ya me ha pillado Perfecto Ven aquí, ven Muy bien Venga, va Vale A ver si cojo el mando así Complicado Si tuviese... Si tuviese una palanca al mando Sería súper fácil, tío Saltar En plan, ¿no? ¿Y este? Hola Pillao Pillao Casi pillo ese Pillao He pillado más gente, tío Vamos a perder Vamos a perder No veo Hay uno ahí ¡Pillarlo! ¡Por Dios! No me lo creo, tío No lo pillan, tío Le queda solo uno Pillarlo, por Dios, amigos Yo no puedo pillarlo No me tengo... ¡Vamos! ¡Vamos, equipo! ¡Bien! Oye, pues Me mola, eh Capados Porque ahora Nos queda Una individual Y probablemente final Ya Ojo, eh División en bloque Vale Fácil, fácil Sencillo No sé No es muy complicado ¿Tienes pensado ¿Tienes pensado mudarte con youtubers? Pues en principio no La verdad Es vivo solo En plan Esta casa es para mí solo ¿Tú, tú, 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 tú Vale No me empuje ahí para afuera Vale Bueno Bueno, de momento bien ¿Tú, tú, 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 tú Vale Saca yo no por tanto ¡Corre! Vale Levanta, queroro Levanta Vale Salta Salta Perfecto Vale Literalmente la concentración que tengo jugando este juego Bueno, la tenía desde, vamos, desde hace que... ¿Dónde va? ¿Pero dónde vas? ¿Dónde vas? Llegamos a la final, creo, eh Festival de salto, por favor Solo pido eso Solo pido festival No pido nada más En verdad O sea, literalmente no pido nada más Festival, por favor Por favor, festival Ah, perfecto Gracias Llamo, bueno ¿Cómo hago esto con una mano, tío? ¿Qué dices? ¿Cómo juego? Sí, clasificado, ¿sabes? Me he caído No, no te caigas Levanta un poco la cámara Levanta, queroro ¿Qué te pasa? Está borracho mi personaje ¡Vamos! ¡Vamos! Final De seis Final de seis, eh Ojito Rodolfo, yo he hundido de seis ¿Qué hablas? Bueno, a ver Es que... Se puede Va, chat Concentración Concentración Uy, perdón Es que no quiero No quiero coger a nadie Vale Le doy sin querer A... Con la pierna Se ha caído uno ya Somos cinco solo Otro menos Otro menos Quedan solo dos ... ... ... ... ... Gracias. ¡Vamos! 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 ¡Let's go! ¡Vamos! ¡Let's go! ¡Dios! Vamos Victoria con una mano Vamos, coño ¿Cuánto he tardado en hacerme nada? Menos de una hora, 55 minutos, tío Dios ¿Cuánto he tardado en hacerme nada?